Buenas tardes, Paúl, qué gusto hablarles, amados televidentes. Estamos acá en el sector de Santo Domingo, en Heredia, y contarles que se siente bastante frío el viento que está en esta parte del Valle Central. No es muy alto, sin embargo, sí sentimos una sensación térmica bastante, bastante fresca aquí nuestra compañera. ...donde también lamentablemente se da un fallecimiento en el sector de Guanacaste, de acuerdo a las autoridades, lo que es ligado a los fuertes vientos por la caída donde está transitando por el Mar Caribe, y está afectando sobre todo con esto, que son las temperaturas más frescas, ráfagas de viento bastante aceleradas, y las lluvias que son ocasionales, en algunos puntos muy focalizados, pero que también se le sigue el pulso por parte de los científicos del Instituto Meteorológico Nacional. Así que, a sacar la bufanda, los guantes, el abrigo, porque hay unas partes altas donde las temperaturas están cayendo de manera importante, hasta 3 o 4 grados, Paúl, y este más evidente es en el promedio para el mes de diciembre, cuando no hay empujes fríos para que usted lo tome en cuenta. Imagínense ustedes cómo podría estar, por ejemplo, la parte alta de Cartago, las zonas montañosas, y también las zonas aledañas a nuestros volcanes. La tragedia llegó la mañana de este martes a la gloria de la Junta de Abangares en Guanacaste, donde un hombre identificado por las autoridades como José Ángel Mora Ramírez, de 32 años de edad, falleció tras caerle a un árbol de unos 20 metros de altura. Sus dos amigos sobrevivieron al incidente. Uno de ellos narró cómo los fuertes vientos provocaron este mortal accidente. En esa maniobra donde estamos cortando las ramas, para quitarlas, el árbol empieza a trackear. El compañero me dice que el árbol se está cayendo y que procedamos a quitarnos. Cuando ya decidimos correr, yo agarré para el lado izquierdo y el otro compañero para el lado izquierdo. Y los ayudan por lo menos para cortar esos palos, esos árboles que están a la orilla de la casa, porque ahí me agarra miedo y ahí uno protege las cosas, pero ahí nadie le ayudan a uno ni nada. A veces los ayudan con eso. El empuje frío número 8 de esta temporada se posiciona sobre el Mar Caribe y se hace sentir con más fuerza entre este martes y miércoles, apuntan los modelos meteorológicos. Con ráfagas que alcanzan inclusive hasta los 110 kilómetros por hora en la parte norte de nuestro país. Además con valores entre los 50 y 85 kilómetros por hora en las partes bajas del Valle Central, sectores montañosos, además de la región Pacífico Norte. Por otro lado, las regiones del Caribe mantendrán nobosidad variable con lluvias ocasionales. La nobosidad será dispersa en las regiones del Pacífico Norte, en la parte de las montañas, con posibilidad de lluvias muy heladas en las partes montañosas. Se espera que la afectación del empuje frío se mantenga al menos hasta el próximo viernes. Cristian, yo quería consultarte. Hay que recordar que estamos con alerta verde por parte de la Comisión Nacional de Emergencias desde el pasado viernes, precisamente por el anuncio que hizo el Instituto Meteorológico Nacional sobre la afectación de este empuje frío. Paul, que por mucho está superando a los demás de la temporada, por lo menos, con lo que son temperaturas bastante frescas y estas ráfagas de viento bastante aceleradas, como lo vimos en el sector de Guanacaste, ha llegado ya a esta hora de la tarde. Tenemos información a los 115 kilómetros por hora, por ejemplo, en el sector de Bagaces y también a 91, 95 kilómetros en el sector de La Cruz, en Guanacaste. Paul, parte de la afectación que estamos sintiendo acá en nuestro país, producto de este empuje frío. Cris, te iba a preguntar sobre si hay ya un reporte sobre algún tipo de afectación de daños en fluido eléctrico, por ejemplo. Sí, efectivamente, nosotros consultamos a lo que es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y nos pasaron el siguiente dato. Son a la hora de las 5 de la tarde, 20 reportes o daños en diferentes puntos. Por ejemplo, en Belén, un reporte en el sector de La Uruca, en la capital, fue uno más. En el sector de Barba, también en Heredia, son tres reportes o tres zonas sin electricidad. Uno en Santa Elena, hacia el Surquí, tres en el sector de La Guásima, en Alajuela. Uno más en Mataplátano, esos en Guaycochea. Río Segundo de Alajuela, con dos reportes, así como Ciudad Colón, que es el que tiene más, con cuatro. Y es donde está la mayor afectación cerca de la Universidad para la Paz, donde hay algún tipo de problema ya con el tendido eléctrico. Uno en Pavas y otro en Curridabad. Lo que dice la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es que en esos sectores no es que el tendido eléctrico está en el suelo, simplemente se recargan los transformadores como los conocemos y son parte de la afectación. Son dos mil quinientas clientes de la compañía que están sin electricidad. Obviamente las cuadrillas van trabajando poco a poco, se van solucionando los problemas. Y esto va a ser la tónica de las cuadrillas de la compañía para que usted no se quede sin el fluido eléctrico, sobre todo con estos fríos, Paul, que estamos sintiendo. Así que dos mil quinientas personas, por lo menos a las cinco de la tarde, en estos veinte reportes que se concentran acá en el Valle Central, como ustedes lo vieron. Entonces, es importante estar atento de lo que pueda ocurrir, sobre todo con caída de árboles, por ejemplo, ramas también, rótulos y el tendido eléctrico, efectivamente. Por ejemplo, en Santa Ana temprano también hubo un par de reportes hacia el cuerpo de bomberos que se presentó para cortar algunas ramas y retirar algunos árboles de la vía pública. Así que, Paul y Semados televidentes, ese es el informe que les tenemos acá desde Santo Domingo Heredia, con esta noche bastante fría, bastante fresca, muy ventosa, y que esta afectación, sobre todo va a ser el día de hoy y mañana, pero se va a extender hasta el próximo día viernes, para que usted entonces lo tenga bien atento acerca de lo que está ocurriendo con el empuje frío número ocho de esta temporada. El reporte de Cristian Fallas Vial para NS11. Tenga usted muy buena tarde. Gracias, Cristian.